Wey, se supone que ya va a amanecer Entre comillas Mira No mames wey, ahí va la competencia Perro, ahí va la Ahí va la de la otra ruta papi Ahí va el de la otra ruta papi Ahí va el de la Ahí va el de la otra ruta papi Métele, métele papi Ahí va el de la otra ruta Ese wey se llevó cuatro de hace rato Yo voy tablas Allá va adelante Allá va adelante Cuidado ¿Qué pasó? Lo voy a voltear ahorita ese wey Déjame, le meto aquí ¿Viste ese movimiento? A costo de muchas cosas No mames A la verga Ahí va el 22 No nos podemos quedar aquí El de la 22 te va a ganar unas pestañas Irá, irá, lo va bien tendido wey Míralo, míralo Ya me vio wey Ya me vio por el retrovisor Cámara mi perro Mévete El seguro sí Trépate, trépate Ahorita lo paso Ahorita lo paso Señores pasajeros Necesito que me motiven wey Para alcanzar ese 22 Ahí vamos tendidos Ahí vamos tendidos papi Cámara mi perro Chinga tu madre perro Vámonos, vámonos Vámonos tendidos viejo Vámonos tendidos Vámonos tendidos Bájate, bájate, bájate Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Que ahí viene el 22 Perro Rainer, David Gas por las rosas Bájense, bájense, bájense Ahí viene, ahí viene Ahí viene el 22 Déjame, le cierro Déjame, le cierro Ay, le pegué No Vámonos, vámonos No mames Le dio un rozón wey Unos rozones No mames Se estampó contra mí wey Chinga tu madre wey No La guardia nacional wey No mames Todo por estar leyendo el chat wey Mira, ya llegamos a Nicolás Romero wey Mira nada más O a Zumpango también puede ser, Artur Posiblemente, Artur Entrando a Zumpango, papi Entrando a Zumpango, papi Aguas con los hoyos, nada más, eh De 200 Ahorita te lo paso, ahorita te lo paso Así están las calles de Cautitlán y Scali Eso sí te digo Beto Así están tus calles, wey Perinorte ya lo pasamos como hace media hora, papi Antrack, saludos Algunas Cautitlán es pura zona industrial, wey Todas están así Vámonos Vámonos, carnal Ahora sí Trepense para el toreo Se recorren en doble fila Por favor, todavía caben ahí Hasta el fondo ¡Es semigordo! Esa buena Ustedes tranquilos, ustedes tranquilos Aquí el chofer resuelve Para el toreo nos faltan exactamente 10 minutos Mira, aquí es con fe, papi Aquí es con fe Aquí no se le pisa el freno, papi Míralo No Oh, mami Bestia, wey Sí pasamos Pero nos voltearon Era con fe, papi Era con fe A carnal Simón, carnal Ahorita voy a ir para el toreo Ah, ya te mandé foto, wey De cómo está el tráfico, wey Por eso voy llegando tarde Para que no me vayan a A castigar otra vez, carnal Sí, sí, sí El gordo El gordo viene Viene como a 5 atrás de mí Se levantó como a 4 hace rato Pero le Lo arrebasé Me le cerré Le menté a su madre, hijo de su puto Y lo pasé, wey Sí Ahorita llego, wey Simón Ahí dile a la doña de las quesadillas, wey Que me prepare Dos Que ahorita paso, wey Ahorita se las pago Con queso, Simón Y una coca, wey Va, chido Cámara, carnal Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la otra, wey Vámonos No mames Pinche checador, wey Ni sabe Ahí venía el otro, wey Atrás de mí Irálo, va bien tendido el otro ¿A poco sí? Aguas con las vías Aguas con las vías No mames Va bien tendidote el otro, wey Irálo Ya basta, ya, wey No mames Basta la Cámara, mami Agárrate Chingase a tu madre Ahí va el otro Adelante, papi Ale, gracias por la música Y Luis Aquí lo topo Aquí lo topo Aquí lo topo Qué pedo Pinche checador Pinche flaco No que ahí venía El 35, wey A 5 de mí Me acaba de alcanzar Aquí en la pinche Unitec, papi ¿Qué pasó ahí, carnal? No mames Aquí ya lo traigo Enfrente, wey Se llevó 15 Aquí en el Chedra, wey Papi Me diste en toda la madre Con eso juntaba Para la pinche La cuenta, wey De hoy Ahí te la noto, wey Ahí te la noto Cámara, perro Viene tomado el chofer Vengo marihuana, carnal ¿De qué deja el tren? Ahorita le meto aquí, papi Ahorita le meto aquí, mira Aquí No mames Ese, wey Déjame, le cierro Déjame, le cierro Ahí te voy, papi ¿Viste cómo me le metí, papi? Ahora sí ¿Quién bajaba? Perdón, jefa Soy bandido Soy bandido Bájate, wey Si nos alcanza el 35 Te va a partir Ahí va el 35, wey Vale, mares, otra vez Ahí va el 35 otra vez, padre ¿Qué traes, papi? ¿Qué traes? ¿Qué traes, perro? ¿Eh? ¿A poco sí, carnal? ¿Por qué no salimos entre ti? Joder, su puta madre, wey Se me viene cerrando Desde allá atrás, wey El popotla Ahí va el popotla, papi Ahí va el popotla Y ya se, wey Va bien pegado Al otro carro, wey De enfrente ¿Qué pedo? A la madre, wey A la madre Oye, carnal ¿Cuál es esa? ¡Cámara, carnal! ¡Hola! ¡Qué verga! Y lo dio un pergazo Valió madre, mi chat Joder, su puta Vámonos, vamos, eh No hagas paso Eh, nos dieron un chingadazo, wey Hijo de su madre, wey Deja, wey, por él, papi Deja, wey, por él Ahí les va, perros Ahí les va ¡Ale, cabrón! ¿Qué traes, papi? ¿Qué traes, wey? Párate ahí, párate ahí Me lo voy a cerrar, wey Y se bajan Hijo de su madre No puedo pasarlo, wey Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, carnal Ahí va, carnal ¡Párate ahí, carnal! ¡Párate ahí, carnal! Bájense, 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 bájense Detónenlo, detónenlo Detónenlo, chat Detónenlo Le damos un reversazo Ahí te va, mira, ahí te va Ahí está, papi ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos!